Es lo personal que soy de consumir mucho esa música, la música que hace el hombre. Me gusta mucho como artista él, mucho, 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 lo que fue haciendo ahí con Rombay, no importa, cuando era más y ahora que es solista, me encanta la música que hace. Pero independientemente de eso, le damos un aplauso a Fer Baje. ¡Vamos, Fer! ¡Bienvenido a nosotros a La Mañana! ¡Bienvenido, bienvenido, loco! ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, muy contento. Lo hablamos un rato, ¿cómo te llevas con La Mañana? Mal. Mal, mal, mal. Sí, sí. Ahí estaba tomándome un café con leche, como que al principio, viste, me cuesta. No, porque la gente a veces se pregunta, che, ¿ustedes tienen un invitado por día? No se levanta la gente. Claro. No, no, no se levanta. No pueden venir. Es más, ahí La Majo estaba soplando, che, cantá, cantáte algo. Y yo, callate, callate. Que cante algo, claro. No, no, cantar de mañana. Que la voz arranca tipo 2, 3 de la tarde. Sí, arranca después. Ok, ok. Arranca después. Si no hay que salir de jirafa, digamos. Si un día te toca un show a las 9, hay que meterle de corrido. De corrido y te va a ir mejor. Bueno, ¿cómo andás? Ahí estás presentando, lo decías un rato, estás presentando Resiliencia Tour. Sí, estoy contento porque hace ya un montón que no tocamos acá en teatro, como un show nuestro propio. Y lo estamos armando con mucho amor, con mucho cariño. Estamos el 29 de octubre en el Ópera. Y se llama Resiliencia Tour, un poco por lo que me pasó a mí el año pasado, el accidente de tránsito que tuve, como que siento que fue muy... Me cambió muchísimo a mí, ¿no? Me maduré un montón desde aquel entonces. Me dejó muchas enseñanzas. Y porque todos en nuestras vidas somos resilientes, ¿no? Como que salimos adelante después de momentos peculiares. Entonces, bueno, un poco era dar un mensaje positivo más allá de la música. Y arrancamos con esa vibra de este tour. ¿Sabés que justo en esa época yo estaba por ahí? Vos estabas viviendo en Miami, ¿no? Sí, estaba yo. Estaba por ahí. ¿Estabas ahí? No, estaba acá. Después fui un día. Cosas raras que hago siempre. ¿Un día en Miami? Sí, a veces pasa. No, digo, y acá la noticia era muy impactante, pero allá también. Y empecé a tomar magnitud de lo que te pasó. Contanos bien, pero tenías una camioneta que quedó, pero destrozada. No, no era mía la camioneta, era un amigo. Yo iba atrás y un tipo se tiró en roja, nos chocó y nosotros nos pegamos contra un poste. Y ahí yo me quebré de siete vértebras de la espalda. Mirá, pará, pará, porque de verdad quiero mostrarla. Esta es la... ¿Se puede decir la marca? No nos va a exponsionar. ¿Qué camioneta era? Es un Jeep, creo. Ah, sí, puede ser que nos exponsionó. No me acuerdo porque yo ya estaba... Un Jeep que quedó destrozado, de verdad. Son difíciles de romper. Imagínense que son para los Medianos y demás. Y así estuviste vos. ¿Cuánto tiempo internado, Fer? Internado estuve 15 días, pero así con el chaleco ese que estaba muy incómodo estuve dos meses. No. Y me quebré, bueno, te contaba siete vértebras de la espalda, el cuello, el hombro, tres costillas, el dedo, me abrí la cabeza, todo el brazo. Y encima tuviste COVID, ¿no? Y encima tenía COVID. Entonces me mandaba a una zona de COVID, ¿viste? Estaba en un lugar horrible. Terrible. Pero la verdad, nunca me quejé porque desde un comienzo ya los médicos me habían dicho que nada, me iba a poder recuperar de todas las lesiones, que nada, me iba a quedar para siempre. Entonces siempre me sentí como, ¿viste? Bendecido, no podía quejar. El de al lado mío en el mismo hospital, bueno, el primero se murió de COVID y el segundo... Al lado, el que estaba al lado de tu chico. Sí, al lado mío. Yo hablaba con él, hablaba con él, en el momento se fue, pregunté, che, y me dijeron, no te podemos dar información, pero está, Desmotivador. No me puedo quejar. Y nunca me quejé y siempre me proyectaba en la cama como, volviendo a los shows, volviendo a los escenarios, pensando en positivo. Sí, perdón, carrito. Fer, leí por ahí que vos, durante todo ese tiempo, tampoco podías crear, componer, mover las manos, porque tenías que estar duro. Sí. Y eso, por el tema de las vértebras. Sí, sí, o sea, no podía hacer ningún movimiento. Ni ver la computadora, el teléfono, nada. De hecho, intentaba de repente, no sé, componer algo, agarrar y no podía y eso me generaba como una cierta impotencia, una rabia. ¿Tuviste miedo? No. No. No, nunca tuve miedo. Desde el primer momento como que tenía fe de que iba a estar todo bien. No sé, también la fe es lo último que se pierde, capaz que era la inconsciencia, pero en un punto siento que me ayudó como a proyectarme a que saliera más rápido. Fer, ¿y vos habías soñado algo que iba a pasar? ¿Habías tenido un sueño premonitorio? ¿O era así? Eso fue un poco loco. El día anterior yo había tenido un sueño de que tenía un accidente de tránsito. De hecho, tengo tres audios que me avalan, que se los mandaba una chica con la cual hago meditaciones y le digo, che, estoy re preocupada porque tengo una energía media fea. Tuve un sueño así de asa que chocaba, que iba en un auto de un amigo, pero lo bueno es que al final del sueño como que yo repetía, fue un gran susto, fue un gran susto. Como que al final, a pesar del choque qué sé yo, yo estaba bien. Y bueno, ella me dice, tranquilo, sabés que tenés mala energía, el lunes lo hablamos, hacemos una limpieza energética. Bueno, dale, qué sé yo, yo me quedé como, uy, usted prefería hacerlo hoy. Y ni llegué ni al lunes porque ese viernes salimos en el auto y qué cosa, porque no me acordé del sueño, me subí al auto igual, me subí al mismo lugar en el que iba en mi sueño y tuvimos el accidente. Pero cuando me desperté en el hospital, dije, che, esto es igual a mi sueño, o sea que... Esto lo viví, que voy a estar bien. Ese sueño como que me traía una fortaleza de decir, yo voy a salir bien acá y va a ser un gran susto igual que... ¿Supiste algo? Perdón, ¿supiste algo de que te chocó? ¿Preso? ¿Algo? No, 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 la verdad que el tipo se tiró en roja y le hicieron espirometría, no había tomado alcohol, el precio no estaba. Fer, y más allá de lo que vos contaste, ¿no? Digo, de la propia fortaleza, ¿en quién te apoyaste? ¿Tu familia, tus compañeros, tus fans? En verdad, un poco a mis compañeros de allá, pero muy poco y mi familia no, preferí como, viste, ayudarlo yo a ellos porque yo estando lejos, les fui contando de a poco, a mi vieja le dije, che, ma, nada, tuve un accidente, sí, pero viste cómo son los gringos exagerados, me tienen en el hospital, porque me duele un poco la espalda, me están revisando, así lo tuve como dos, tres días hasta saber bien qué tenía. Claro, Y cuando supe ya ahí le fui contando, pero no sé, sentía como que no me podía apoyar en ellos estando que estaban súper lejos. Sí, ¿no te da miedo estar solo? Bueno, depende de las personalidades, ¿no? Pero estar solo a muchos nos da miedo, bueno, sí, y bueno, y puntualmente Estados Unidos, Miami no es un lugar donde sea como acá o en otros países que el hospital es público y podés ir y qué sé yo, también es difícil la medicina, ¿no te da miedo eso? La no comunicación, bueno, ahí hablan mucho español. No, no, encima hablan en inglés, o sea, vas a Miami y todos hablan español. No, pero estás en otro país, solo te la pegaste y nada, y tenés tus amigos, viste, pero poco, no estás en Uruguay. Sí, me da un toque de miedo, pero está un poco que a la fuerza, me la fui ingeniando, me acuerdo que en un momento necesitaba una pajita para tomar agua porque no podía ser así, el cuello lo tenía mal y justo pajita no me acordaba cómo se dice en inglés. ¿Cómo se diría? No, no sé si straw, nunca más me olvido. La señora me lo explicó, yo le decía water, 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 Y me decía, ah, straw, straw. Bueno, un poco a la fuerza y me fui ingeniando y si no tenía mi familia para apoyarme, tampoco mis amigos, ninguno podía pasar por el tema del COVID. los médicos de allá, particularmente. me di cuenta que son refrigidos que capaz, como ellos ven así, gente que está hecha pomada todos los días, para ellos es natural, para mí era espantoso lo que estaba viviendo, necesitaba un poquito más de amor, pero bueno. No, porque viste que, bueno, en Uruguay, acá, creo que es latino eso, hay más cariño, ¿viste? Sí. Nos faltan los recursos, pero el recurso humano sobra, ¿viste? Como que te ayudan, te acompañan, es una realidad. Yo creería que sí, nunca fui igual a un hospital acá en la Argentina y en Uruguay así en ese nivel. Tócate, pero no lo soñé, no lo soñé. No, 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 no. Ay, soñé que venía un programa de tele. No, 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 no. No, está, pero yo creo que sí, que son más cariñosos. Espero, che. Sí. Tócanse el corazón. Sí, sí. Y de esto sale un Resiliencia Tour. ¿Qué cosas te cambiaron en tu vida a partir de vivir esto? Y yo siento que tuve muchas enseñanzas, viste, conmigo mismo. Fue un momento difícil que fijate que no tenía cuerpo, entonces era todo mente y conciencia y espíritu y estaba en una. Yo, malas pastillas para el dolor, quedan fuertes. Claro. Que el primer día, bueno, me dieron morfina, me acuerdo como anécdota y una misión volar por el aire y yo agradecía. Uy, qué bueno tuve este accidente para probar esto. Estaba hecho. No. Estaba allá arriba. El segundo día le digo, che, por favor, no me den morfina porque quedé flipando mal. Claro. Dice, no, pero sos el primer paciente que nos pide que no le demos esto que es buenísimo para el dolor. Le digo, si será buenísimo, pero yo estaba volando por el aire. Y bueno, a partir de ahí me dieron otra que también era muy fuerte. Pero, bueno, me dejó muchas enseñanzas. Siento que maduré mucho, ¿no? ¿En qué maduraste? Y bueno, por ejemplo, el ítem como la ansiedad, viste, que era una cosa que uno quiere todo ya. Sí. No solo querés ya, sino que de repente te querés mover y no podés. Como que era mucha inhalación, mucha respiración, mucho trabajo conmigo mismo. Que no me venga ningún ataque mental de, no sé, ataque de pánico ni nada de eso porque no podía hacer nada. Entonces, por ejemplo, eso fue algo que laburé muchísimo y que ya me sirvió para el resto de la vida también. Manejar la ansiedad. A veces cuando pongo ansioso por algo digo, che, me acuerdo cuando no me quejaba en ese momento o me quejaba ahora. Total. Bueno, ya estás bien. Tienes razón. Estamos bien. Eso es lo más importante. También fuiste noticia por otra cosa, un poco más privado que el tema de Emilia. Uy. Es así de hace vueltas, pero bueno, también fue tema. Ya se tiene que cambiar. ¿Sos consciente? Sí, pa. ¿Me lo chisteaste? No, eso fue hace un montón ya. Pero en su momento sí estuvimos juntos, hicimos música juntos y para mí fue un placer. Pero ella malinterpretó lo que vos habías dicho, ¿no? Yo lo leí, pero yo como un elogio de tu parte. En algún momento malinterpretó, claro. Y ella lo interpretó mal, habló de cosas feas. Sí, mi idea era elogiarla, pero no sé si ella lo sacó de contexto o otro lo sacó de contexto y ella leyó solamente esa parte. Claro. Pero bueno, yo estoy feliz por lo que le está pasando en su carrera. Siento que se lo merece y que por su talento y por todo lo que ha luchado, ¿no? Porque yo que la conozco hace varios años, puedo decir que no fue que salió de la nada, sino que tuvo un recorrido. Qué lindo estar con alguien, ¿viste? Y ves que crece y de repente la está rompiendo y sabes lo que se esforzó. Eso es muy lindo. Exactamente. Es muy lindo. Exactamente eso quería decir yo en aquel entonces y bueno... Me hubiese llamado, ¿verdad? ¿Viste? ¿Viste? ¿Cómo te llamó? Yo lo recibí en tres palabras perfectas. No, no, no. Tenés las palabras justas. No, que también hay que ver que te levantan, también hay que ver que te ponen, también hay que ver. Pero es difícil... Él se enreda igual siempre, perdón. Gracias. No, no, vos te enredás un poco. Vos lo conocés. Esperá, pará. Las charlas que hemos tenido. Es capciosa la, es capciosa. ¿Por qué? Las charlas que hemos tenido. ¿Hay una factura ahí en eso? No, pero vos te enredás, ¿no? Ah, sí, sí, puede ser, puede ser. ¿Vos con tus propias palabras? Sí, sí, seguramente. A veces uno quiere decir algo y lo sacan de contexto y vos tenías todas las mejores intenciones. Claro. Y es pasatá vos mismo te le decís y decís lo que dije. Yo te iba a preguntar si es muy difícil por ahí que convivan los cegos, ¿no? En una pareja en donde, bueno, ella súper talentosa, vos consagrado, digo, ¿eso influye? No, no, en aquel entonces sentíamos que nos complementábamos y que hacíamos incluso la cosa como más grande, ¿no? Más luminosa. Se potenciaban. Claro, nos potenciábamos. Así que no, no había ningún problema. ¿Nunca fue difícil? No, no, esa parte no. La convivencia sí te digo que sí, era difícil. Y después en la separación ¿cómo fue todo? Y ahí más. No, no, no tanto. Yo siento que nos separamos, cada uno siguió su camino y de manera exitosa como que en verdad salió bien. Obviamente que nunca es lindo separarse, ¿no? Y a nivel amoroso como que te genera un dolor al principio, pero bueno, después uno va... Hoy se saludan todos, sí. nos saludamos. Che, Fer, ¿nunca pensaste en...? No, me gusta este banquito, voy para allá. No, y aparte ya vas a ver para dónde te va a gustar, vas a tener preferencia. ¿Nunca pensaste en poner Fer Vázquez? Bueno, sí. Porque digo, ¿viste que muchos artistas se cortan de la banda y dicen yo soy, ahora soy esto? Y arrancan. Sí, ¿no lo pensaste esa? Sí, lo pensé varias veces, pero como Rombáis, siempre fue en definitiva mi proyecto con el cual yo laburaba muchísimo para que crecía la marca y en la marca como que sentía que era tirar por la bordo un montón de años de laburo, pero sí lo manejé como opción en un momento. A mí me decís... Estoy solo en Rombáis. ¿Y qué pasó con los demás? Perdón, con los integrantes. ¿Cómo quedó la relación? Bien, bueno, fueron muchos. Pero al principio eran mis compañeros de clase que estudiábamos todos comunicación y íbamos a ser colegas a ustedes. Bueno, muchos son colegas. Se recibieron, volvieron. Muy bien. La mayoría volvieron a la facultad porque fue al principio como un hobby y bueno, después se fueron. Después entró Emi, siguió solista. Después tuve dos chicas que una es colombiana y otra es boliviana que también una siguió como más por el lado de la actuación en Netflix que la está rompiendo y otra siguió por el lado de la música. Como que cada uno en cierto punto, ¿viste? Claro, como que Rombáis sirvió para arrancar como para... Y después cada uno siguió su camino que está buenísimo también con su filosofía de cómo manejar su carrera. ¿Viste que hay un momento en el cual uno dice che, quiero seguir por lo mío, quiero seguir mis ideas, quiero hacer la música que yo quiero, que es súper válido. Che, hablando de gente talentosa le mando un beso grande a mi amiga Cande, Cande Molfese que nos está mirando. Beso grande. Cande, te quiero mucho. Estás tomando un mate y le quiero mandar un beso grande, ¿viste? Porque nos mira y me encanta que nos mire. Te mandamos un beso. Habitaciones por el local. Sí, habré un local muy lindo de café. A la vuelta de casa. Tenemos que ir o nos tienen que invitar. Ah, vamos. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Artro Stop T caliente para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis. Es tan efectivo como un comprimido pero no te cuesta tragarlo empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Artro Stop T caliente está tres veces por día. Encontra Artro Stop T caliente en todas las farmacias también de Uruguay. Pará, para el cierre porque pasa Ailén, va a cantar Ailén para el cierre. Le invitamos a la gente. Le invitamos a la gente el 29 de octubre en el Teatro Ópera a entrada por Tiquetec. Entrada por Tiquetec. A la ópera y si no, los que nos miran desde Montevideo también en Montevideo. Si están mirando de Uruguay vamos a estar un día antes el 28 de octubre en Antel Arena a entrada por Ticantel. Lo cerramos de esta manera. Fer Vázquez, señores. Gracias.